Muy buenas, como ya sabéis, yo soy el doctor Alex Yáñez de la CAL, soy doctor en Ciencias de Actividad Física y Deporte enfocado en el ámbito de la salud, además de tener la licenciatura en esa misma carrera, tener el posgrado de Psico-Neuro-Endocrino-Henmonología, máster en Actividad Física y Educación Motriz, además, máster en Experto en Nutrición Clínica, máster en Experto en Nutrición Deportiva, máster Internacional en Nutrición Deportiva y Nutrición Clínica por la Universidad de Castilla-La Mancha y, por último, máster en Fitoterapia. Y, si no fuera poco, también cuento con el grado de Nutrición y Científica Humana. Toda esta formación lo que me lleva es a poderos recomendar que si queréis dar el cambio nutricionalmente o de actividad física en vuestra vida, siendo el tratamiento de una patología al objetivo, tanto digestiva como inflamatoria, como puede ser un sobrecrecimiento bacteriano, un helicobacter pylori, una disbiosis, una amenorrea, un problema hormonal del hombre o simplemente mejorar el colesterol, mejorar triglicéridos, mejorar una diabetes o mejorar un peso en caso de objetivo estético, que ya sabéis que podéis contar conmigo los asesoramientos. Os los dejaré en la página web que tenéis justamente abajo, que es mi página web, donde podéis rellenar un formulario y os contactaré lo más rápido posible para dar ese cambio en vuestra salud. Nada más, seguidme en mis redes sociales y estaréis actualizados con todos los casos y todas las actualizaciones que voy subiendo y nos vemos.